Deja mucho que ver, deja mucho que esperar hacia la India, pero por otro lado, la India tiene dos mundos, el mundo tecnológico, sobre todo de creación de software y de tecnología en general, pues está desarrollándose infinitamente y se cree que el dominio del mundo va a estar entre estas dos potencias, lo que es India y lo que es obviamente China. De hecho, yo creo que ya lo está, ya se está dando esta condición en la que estamos viendo. Bueno, aquí mismo en Nuevo León, ahí el gobernador de este estado ya anunció que Hensei, una empresa china, pues va a estar desarrollándose y va a estar creando empleos. O sea que lo que antes veíamos mucho de Estados Unidos, pues ahora vamos a verlo de China, seguramente de la India y de otros países que empiezan también a invertir en México, pues para fabricar gozas o para crear proyectos, etcétera, etcétera. Es un tema muy interesante lo que está sucediendo ahora mismo en ese país. Y bueno, pues hay que hay que también diferenciar mucho eso, el tema pobreza, pobreza extrema, que es algo que se está trabajando en todo el mundo, tratar de acabar con la pobreza extrema y que es algo que pues ahí va avanzándose. Falta mucho para atacar la pobreza, pero al menos la pobreza extrema sí se ha avanzado según por lo menos las estadísticas, porque efectivamente con este 2020 pasado, año pasado, posiblemente estas estadísticas van a volver a cambiar lamentablemente para mal. Vamos pues a otro asunto que tiene mucho que ver con pues lo que lo que viene para futuro para México, porque hay varios cambios. Este día y estos últimos días han sido muy importantes para el tema de la energía en México y también de su economía. Vamos pues a tres noticias que identifico serían y son muy importantes para el futuro de este país. Vamos pues a eso. Fíjense que en este momento está proponiendo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador que se nacionalice el litio, que de alguna manera pues es como un mineral, pues un mineral que es muy importante, un elemento que es muy importante, que pues al final de cuentas de ahí va a depender mucho de la tecnología que se tiene ahora, pero sobre todo a futuro. Y es algo que está limitado, que no todos los países tienen litio, que no todos los países pues tienen esta posibilidad. Entonces México pues tiene por ahora mineras que creo que son de China, no sé si creo que de Canadá también por ahí, pero el asunto es que se está buscando una iniciativa para nacionalizar este elemento y de alguna manera pues asegurarnos que esa riqueza no se nos vaya de las manos. Un asunto que bueno, pues va a causar obviamente controversia. Ahora mismo, bueno, pues ahí aquí están las empresas que están tratando el tema del litio. Ya no está la China, es verdad. Ya nada más queda una española, queda una de Inglaterra, otra de Canadá. Esa de Canadá tiene socios chinos, que pues por eso está esta idea de que son los chinos, pero realmente es Canadá con sociedad china. Y está una mexicana también que es una empresa que se llama Litio Mex, me parece que hay otra mexicana por ahí. Pero bueno, son empresas que se dedican a la extracción, digamos, y a la venta obviamente de este valor muy importante y que obviamente irá cobrando más valor hacia el tema, por ejemplo, las pilas y todo esto para autos eléctricos y computadoras, etcétera, etcétera. Entonces, pues son dos empresas mexicanas contra un montón de otros países que están aprovechando esa riqueza del país y que pues bueno, va a ser muy importante sobre todo a futuro para nuestra economía, que se al menos se controle un poco para que bueno, esa riqueza también se vea, se permee, se pueda distribuir un poquito mejor en este país. Mientras tanto, pues esta declaración va a generar obviamente un tema de fake news, no? Porque ellos han dicho expresamente que para nada quieren expropiar, que no es la idea, no? Porque lo han empezado, entonces quieren expropiar a las empresas de México y de otros países que están. Bueno, no han aclarado que no es así, simplemente que es como pues digamos un ajuste de protección, un poco de proteccionismo que seguramente no lo van a ver nada bien las empresas, pero que pues quiere ajustar y quiere pues digamos rentabilizar un poco más al país en este tema de litio. Veremos cómo viene la propuesta, porque todavía no está clara, pero sí al menos han definido que para nada expropiación. Bueno, ese es un tema interesante, pero déjenme les platico también qué pasó pues apenas hace unas horas en la madrugada con la reforma eléctrica, no? Que ya se aprobó. Vamos a eso.